Se recomienda mantener la partición C reservada solamente para archivos de sistema y utilizar la unidad D para archivos de datos y otros. En este ejemplo vamos a mostrar cómo mover las carpetas desde la unidad C hasta la unidad D. Colocamos las ventanas en paralelo para hacer esta demostración. Como primera observación, al seleccionar una carpeta y arrastrarla desde la unidad C a la unidad D, solo logramos copiar el contenido, pero no moverlo. Es decir, que de esta forma lograríamos que haya una copia en cada unidad. Entonces, para mover la carpeta de la unidad C a la unidad D, seleccionamos la carpeta, proponemos usar la combinación de teclas CTRL-X, luego desde la unidad D, hacemos clic derecho y seleccionamos la opción Pegar. Y con eso es todo, ya hemos movido las carpetas de la unidad C a la unidad D. Y con eso es todo, ya hemos movido las carpetas de la unidad C a la unidad D. Y con eso es todo, ya hemos movido las carpetas de la unidad D.